Bien, el tema de esta semana son afectividad y emociones, ¿ok? Vamos a empezar con esta primera diapositiva. A ver, ¿consideran que es difícil controlar una emoción muy intensa? ¿Qué tal? ¿Qué creen? ¿Es difícil, no es difícil? ¿Les cuesta parar cuando hay una emoción así muy intensa? ¿Mantener equilibrio, como se dice, entre la razón y el corazón? ¿O se les ha pasado que a veces están muy enojados? Tal vez si les cuesta frenarse, ¿no? Cualquier tipo de emoción, no solamente en el enojo, ¿no? También podría ser miedo. Y les cuesta calmarse y poder pensar bien, como se dice. ¿Les ha pasado en algún momento? ¿O no les ha pasado? Depende. ¿Sí? Algunos. Ok. Así es, ¿no? Ahora vamos a ver porque está bastante, perdón, está bastante ligado lo que tiene que ver con nuestras emociones y si es que podemos frenarlas o no, si tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿no? Vamos a ver eso. Bueno, nuestro tema de ahora es lo que vamos a definir lo que es afectividad, las funciones y componentes de las emociones, neurobiología de las emociones, cognición y emoción, expresión de las emociones, clases de emociones, afectividad y bienestar personal. ¿Ok? Todos esos temas vamos a ver ahora. A ver, vamos a definir entonces lo que es la afectividad, ¿ok? La afectividad es el conjunto de reacciones, ¿ok? Estamos hablando de todo un conjunto a nivel emocional, ¿no? ¿Cómo yo estoy manejando mis emociones? Está obviamente más calificada entre si es agradable o desagradable, ¿ok? Vamos a ver, bueno, los estados afectivos, ¿no? Lo que es una emoción, lo que es un sentimiento, el estado de ánimo y la pasión. La emoción, como vemos acá, surge de manera repentina, ¿ok? Es intensa, de corta duración, ¿ok? Y produce, pues, reacciones fisiológicas involuntarias, ¿no? De pronto, por eso es que es de manera repentina, ¿no? De pronto, el ejemplo que les colocan acá, se te sube una araña. ¿Qué va a ocurrir? Obviamente vamos a experimentar tal vez un miedo, ¿no? Estamos hablando de algo intenso, repentino, intenso. Pero cortito, o sea, me quito y ya, ¿no? Después baja, baja esa emoción del miedo. Han habido reacciones fisiológicas involuntarias definitivamente. ¿Qué ha podido ocurrir en ese momento? Que el latido del corazón se ha acelerado, se puede haber escarapelado la piel. ¿Qué más? Me pudo enfriar tal vez del miedo, ¿no? La sangre tiende a bajar. Entonces, obviamente, eso es lo que puede ocurrir. Entonces, estamos hablando de lo que es la emoción, ¿ok? Entonces, es de manera repentina, intensa y de corta duración. Muy diferente a lo que es un sentimiento. ¿En qué consiste un sentimiento? En tu sentimiento estamos hablando ya de por sí que es poco intenso. Si vamos a ver una diferencia entre lo que es la emoción. Estable. Si es estable, estamos hablando, pues, que va a durar. Va a durar mucho más en el tiempo, ¿no? En ese caso, si me subió un animalito, yo lo boto y listo, ya. Se fue. Se fue el miedo. Ya me calmo y listo. Se fue la emoción. En el sentimiento, no. En el sentimiento, obviamente, va a durar mucho más, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un componente que lo va a sostener. Y es lo que le dicen el componente subjetivo. El componente subjetivo es el pensamiento, ¿ok? Bien, chicos. Luego, también, vamos a hablar del estado de ánimo. ¿Qué es el estado de ánimo? Estamos hablando en función a algo que va a definir, ¿no? El momento en el que estoy yo, ¿ok? A nivel emocional, obviamente, ¿no? Entonces, en este momento, ¿cómo están cada uno de ustedes, no? Uno me puede decir, estoy tranquilo, ¿ok? Eso está definiendo tu estado de ánimo, ¿no? Tranquilidad. Estamos hablando, pues, que tus emociones están como que mucho más estables, ¿no? Estoy molesta, ¿no? Si estás molesta, ok. Tu estado de ánimo, posiblemente algo ha pasado en la mañana y todavía estás sosteniendo esa emoción, ¿no? A eso es lo que se le denomina el estado de ánimo. No estamos hablando de una percepción interna de cómo tú estás percibiéndote. Sí, intensa y duradera. No estamos hablando toda la mañana. Algo te fastidió en la mañana y todavía sigues como que enojado. Pero es un tiempo, ¿ok? El corto que puede, obviamente, en la tarde puede cambiar tu estado de ánimo, tal vez, ¿no? Hay quienes a veces dicen, pues, no, me ha logrado toda mi mañana, ¿no? En la tarde ya se puso mejor la cosa, ¿no? Ya estaba más tranquila. Eso está definiendo tu estado de ánimo, ¿no? El momento en cómo estás, ¿ok? La pasión, chicos. ¿Qué es la pasión? La pasión tiene que ver con una emoción, ¿ok? Es una emoción, pero es más intensa, ¿ok? Y de larga duración, obviamente, ¿no? Generalmente la pasión hace y nos va a llenar de mucha energía, ¿ok? La vamos a experimentar así de una manera bastante intensa, ¿no? Donde nos vamos a cargar de mucha energía. Entonces eso va a hacer que puedas tener muchas ganas de hacer otras cosas. Y, como les digo, va a durar bastante tiempo, ¿no? Hay quienes, pues, se apasionan con el deporte, ¿ok? Quienes se apasionan con algunos gustos también, ¿no? Les agrada, no sé, un cantante favorito y todo y están locos por ir a verlo, ¿no? Entonces sienten este tipo de emoción mucho más intenso, ¿no? Entonces, pero igual como les digo, claro, dura un poco más, obviamente, ¿ok? Estos son, vamos a ver cómo se dice el conjunto de reacciones que tienen, ¿no? Ahora vamos a, bueno, dedicarnos exclusivamente de lo que son las emociones, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones de las emociones? Nos prepara para la acción, nos dice, ¿no? La emoción. Bueno, ya de por sí, pues, si de pronto experimento miedo, ¿no? Va a preparar a mi cuerpo, ¿ok? Para poder reaccionar a eso, ¿ok? Si supongamos tengo miedo, ¿qué va a ocurrir a nivel fisiológico? Que lo vamos a ver también más adelante. La sangre baja a mis piernas. Por lo tanto, voy a tener mucha fuerza abajo. Y voy a correr. Voy a correr, ¿se dan cuenta cómo me prepara para la acción, ¿no? Entonces, esta emoción, tengo miedo y voy a llenarme de mucha energía en mis piernas y voy a poder correr y huir, ¿ok? Eso es lo que, la función de la emoción. Por eso es que Darwin decía, por ejemplo, que todas las emociones son buenas. No existe una emoción mala, ¿no? Tener miedo es bueno porque hace que, pues, podamos ponernos a salvo. Veo un ladrón que se acerca, ¿no? Y tengo miedo, está con un revólver. Entonces, ese miedo me va a ayudar a huir, a esconderme. ¿Se dan cuenta? Entonces, son importantes las emociones. ¿Da forma a nuestro comportamiento futuro? Claro que sí. Si está preparando mi acción, entonces yo voy a poder prever, ¿no? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde entro? Si veo ladrones, ¿no? O el ejemplo que les colocan ahí, ¿no? Cuando viene un león, supongamos, o un perro, ¿no? Simplemente un perro muy agresivo que viene hacia ti. Entonces, te prepara y ves qué hago, ¿no? O sea, corro, veo en la piscina. Ok, mejor nado. Se dan cuenta. Entonces, puede hacer que, como se dice, te predisponga algo. Pueda que tu comportamiento a futuro cambie según cómo estás percibiendo eso, ¿no? Y te ayuda a regular tu interacción social. Sobre todo si conoces tus emociones, ¿no? Tú sabes que tienes miedo a algo. Entonces, va a ser, pues, que ya poco a poco puedas ver de qué manera lo vas a afrontar, ¿no? El inicio escolar, ¿no? Bueno, el ejemplo que les colocan ahí, ¿no? Entonces, hace, pues, que ya sepa, ¿no? Sabemos que les va a costar al inicio. Les va a dar un poco de miedo, ¿no? El poder estar ahí solo, sin sus padres. Entonces, si sabemos que tiene ese tipo de emoción, nos puede ayudar, pues, a prepararlo, ¿no? Para que pueda regularse a nivel social, ¿no? Entonces, explicarles, pues, voy a estar acá afuera, ¿no? Ahorita que ha habido, por ejemplo, inicio, la vez pasada, mi hijo, por ejemplo, tuvo que ir algunos días por unos talleres que han abierto presencial en su colegio, ¿no? Entonces, había muchos niñitos, ¿eh? Que le costaba, que le costaba, o sea, entrar, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve preparándolo, ¿no? Yo iba preparándolo para decirle, pues, mira, entras, es una hora, ¿no? Por chiquitos de inicio, de cuatro años. Entonces, yo voy a estar acá afuera, ¿no? Yo te voy a esperar, mira, vas a entrar, vas a jugar, vas a ver, y ya le iba mencionando, ¿no? Aquí va a ver, entonces, te permite eso, ¿no? Si yo sé más o menos la emoción que va a causar esto, está entre alegría, porque va a ir con el momento de colegio, pero también está el miedo, ¿no? Son personas que, si bien es cierto, los han visto por las cámaras, pero igual, ¿no? Puede coasionarle cierto temor porque no está, pues, con tu familia, ¿no? Que está siempre rodeado de ellos. Entonces, nos permite eso también, ¿no? Entonces, ya saben lo que está sintiendo, pero que al sentir que no va a pasar nada, esa emoción se puede regular, ¿ok? Los componentes de la emoción. Tenemos componentes subjetivos. Chicos, lo subjetivo tiene que ver con pensamientos, ¿ok? Tenemos componente conductual, ¿ok? Lo que son gestos, postura también, y lo fisiológico, que tiene que ver con todos los cambios internos en el cuerpo. ¿Ok? El componente subjetivo se refiere a los pensamientos, ¿ok? En este caso, nos referimos exclusivamente a lo que son los sentimientos, ¿ok? Los sentimientos tienen este componente, ¿no? El pensamiento. O sea, lo que yo piense va a ser, pues, que esto ya no sea una emoción, porque acuérdense que la emoción es corta. En cambio, el sentimiento es mucho más duradero, ¿no? Entonces, va a hacer que esto se prolongue con el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estoy caminando, ¿ok? Estoy yendo por una avenida y de pronto, pues, sale un perro así. Sale un perro y me quiere atacar, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese momento? Primero, a nivel fisiológico, de paso, que con el ejemplo describimos, a nivel fisiológico, ¿qué va a ocurrir? Si sale un perro de pronto y me quiere atacar, mi corazón va a empezar a latir mucho más rápido, ¿no? En los cambios de nuestro cuerpo, fíjense, si mi corazón empieza a latir mucho más rápido va a bombear, entonces voy a tener que hacer ingresar mucho más oxígeno. Se me puede escarapelar la piel, ¿no? Hay quienes, pues, las manos se les puede poner mucho más roja, pero cuando hay el enojo, si estoy hablando del miedo, se le puede poner mucho más pálida también la mano, ¿no? Acá están las taquicardias, entonces, ¿qué van a ocurrir? Entonces, ese es el cambio que va a ocurrir a nivel fisiológico, o sea, toda emoción va a ocasionar un cambio en mi cuerpo, ¿ok? Luego, no solamente fisiológico, también conductual, ¿cómo se va a ver mi rostro si estoy con miedo, no? Para empezar, perdemos color en la piel, o sea, nos vamos a poner pálidos, pálidos. Los ojos tienden como que abrirse mucho más, ¿no? Entonces, frente al miedo, ¿ok? En ese caso, al ser nada más una pura emoción, es como que salió algo repentino y ya me asusté, tal vez corrí y ya, ¿no? ¿Qué va a pasar si es que, chicos, empieza a funcionar el componente subjetivo, ¿ok? Ya pasó la emoción, ¿eh? Ya pasó la parte fisiológica, pero yo sigo caminando y me quedo asustada y ya pienso, ojo, acá intervienen los pensamientos, como les digo, en la parte subjetiva, y pienso que, uy, ahorita de acá, ¿qué tal sale otro perro, no? Veo una casa con rejas, ahí no, me cruzo. Sigo caminando, otra casa con rejas, digo, no, por ahí no voy a salir otra vez el perro, creo que la puerta está cerrada, semi cerrada, me cruzo y voy a estar así. ¿Qué está pasando? Ya el miedo se está prolongando. ¿Sigue siendo una emoción? ¿Qué creen? Ya está durando ya dos cuadras, tres cuadras, ¿sigue siendo una emoción? ¿Qué creen? Chicos. Así es, Jacqueline, claro, ya no es una emoción, acuérdense, la emoción es cortita, repentina, ajá, en este caso ya no, ya estamos hablando de miedo, pero como sentimiento, y que si yo sigo asustada, es más, lo puedo convertir hasta en fobia, ¿no? Entonces sigo caminando, no, hay otro perro, otro perro, no, ya mejor me regreso, ¿no? Entonces, y viene y así, ¿qué pasa si me sigue, me voy y sigo pensando en el perro salió y casi me atrabo y me hubiera mordido y ahora ya no voy a venir por ahí o viendo ahora por dónde regreso? Claro, ya no quiero regresar por esa misma cuadra, tal vez me voy para otro lado, igual estoy con miedo regresando, ahora por dónde, no, mejor tomo cargo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Miren cómo este componente subjetivo, estos pensamientos, chicos, acá estamos hablando de los pensamientos, va a convertir, ya no estamos hablando de una emoción, en este caso ya hablamos de los sentimientos, y es mucho más largo, ¿ok? Mucho más prolongado, ¿ok? Como les digo, el componente conductual tiene que ver con el rostro, ¿ok? Y miren cómo es cuando estás asustado, ¿no? O sea, se nota, o sea, es algo que lo vas a evidenciar. Si supongamos llegas a la universidad, después que te asustó un perro, tus amigos lo van a notar, ¿no? No exactamente lo que te ha pasado, pero en tu rostro te van a decir, ¿estás bien? Te veo, no sé, estás media, pareces asustada, estás media pálida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Se va a notar en tu rostro los ojos, cómo lo vas a tener, ¿no? Lo mismo si estás enojada, ¿no? Si te sientas y todo tu rostro puede cambiar, ¿no? Las cejas, la mirada que puedas tener, la boca, la nariz, ¿no? Entonces, si te pueden decir, te pasa algo, ¿no? Estás molesta de algo, se va a notar, ¿ok? Lo mismo si es que estamos felices. ¿Han visto cuando es carita feliz, no? Se dice, pues, la comisura de nuestros ojos tiende a elevarse la boca igual, ¿no? Tiende a elevarse, todo se eleva. Entonces, llegas y estás feliz, ¿no? Se va a notar, entonces te van a decir, ¿no? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿no? O sea, algo ha ocurrido, se nota en tu rostro, se nota el rostro, tus ojos, ¿no? Algo ha pasado, usted es feliz, ¿ok? Nuestro rostro no va a engañar en eso. Lo mismo cuando estamos tristes, también la comisura, nuestros, baja. Todo se deprime, todo baja. La boca, ¿no? Los ojos también, tiende todo a bajar, ¿ok? Como carita triste, ¿no? Han visto los dibujitos, los emoticones, entonces es tal cual, ¿no? Así es. No, 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 no va a mentir. Difícilmente, ¿ah? Difícilmente. De todas maneras, se va a notar, ¿no? No solo eso, tu voz también, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Bien. Ese bien es como que, ¿no? ¿Qué pasó? No, estás bien, bien, ¿no? O sea, es diferente tu tono. Igual que estás enojada, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien. La forma, ¿no? El tono también, ¿no? Entonces, tu postura igual, ¿no? O sea, cuando uno está molesta, se dice, pues, que estás mucho más rígida, ¿no? Mucho más dura. Si estás feliz, estás como que más activa también, ¿no? Además, tienes más energía. Lo mismo si estás triste, ¿no? Quienes están deprimidos, ni fuerza tienen, ¿no? Entonces, están como que echados ahí, ¿no? O sea, o ya esté con la cabeza mucho más abajo, ¿no? Entonces, queriendo dormir incluso, ¿no? Más para aquellos que ya te conocen. Sí, 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 sí. Ellos, claro, lo van a identificar mucho más rápido, pero no crean. Así sean personas que no los conozcan, la parte emocional sí se evidencia en el comportamiento. O sea, nadie te conoce, pero estás ahí y sí les puede pasar, ¿no? Yo he podido ver personas que están ahí como que se nota, ¿no? Pensando en otra cosa, la mirada baja. No, alumnos que pueden estar ahí, se nota, medios tristes, ¿no? Se evidencia quiénes son los más activos, los más vivaces, no están felices. Se nota, ¿no? En su comportamiento, en sus rostros, ¿no? Lo mismo cuando están fastidiados, enojados, ¿no? Sí, sí, se puede evidenciar, así no los conozcas, ¿no? O sea, va a salir, ¿ok? Entonces, estos son los componentes, como les digo, de las emociones. Ahora vamos a ver sobre lo que es la neurobiología de las emociones, ¿ok? En la neurobiología, chicos, vamos a situarnos específicamente, el sistema límbico es quien controla todas las emociones. El sistema límbico estamos hablando de todo esto, ¿no? Toda esta partecita interna, ¿sí? Se ve, ¿no? Cuando yo siempre estoy delineando, si lo tienen a ver, ¿no? ¿Se ve, chicos? A ver, confirmenme, porque siempre estoy delineando y no estoy muy segura si pueden ver cuando... Ah, ya, perfecto. Gracias, Javier. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, esta es la parte interna. ¿No lo ves, cielo? ¿No lo ves, cielo? Ok. Esta parte interna es el sistema límbico. ¿Qué incluye el sistema límbico? El hipotálamo, ¿ok? Que está justamente controlando todo el sistema autónomo. Uy, qué raro. Algunos ven, algunos no ven. Algunos sí, algunos no. Sí, o sea, bueno. La diapositiva está ahí, ¿ok? Sino que lo que trato de hacer es resaltar cuando voy hablando y les voy centrando para que sepan en qué parte, en qué zona del cerebro estamos hablando, ¿no? El hipotálamo controla el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Estamos hablando del sistema simpático y parasimpático. Y obviamente la activación fisiológica. De eso se encarga el hipotálamo, ¿no? Que está acá, justamente acá donde está el número dos, ahí. El hipocampo tiene que ver con memoria, ¿ok? Que también forma parte del sistema límbico. Bueno, el hipotálamo está acá, es esta zona, el número tres, ¿no? Y la amígdala, ya hemos hablado de la amígdala, ¿se acuerdan? Habla del recuerdo emocional, ¿no? Es que está la amígdala, el costado del hipocampo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? A nivel emocional, se dice que emociones muy intensas se van a guardar en esta zona del cerebro, ¿no? Entonces, y esto va a controlar, va a regular nuestras emociones, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? Acá nos hablan del sistema prefrontal, del córtex prefrontal, perdón. Entonces, el córtex prefrontal estamos hablando de la parte delantera de nuestro cerebro, ¿ok? ¿Qué ocurre con esta parte, con el córtex prefrontal? ¿Se acuerdan? A ver, para empezar, porque eso ya lo vimos. ¿Cuál era la función o de qué se encargaba el área prefrontal, chicos? ¿Se acuerdan de qué se encargaba el área prefrontal? Personalidad. No es que esté ahí la personalidad, pero así es, Ciel, analizar, así es. Básicamente se encarga de funciones superiores, funciones ejecutivas, le llaman, ¿no? Funciones ejecutivas de, así es, análisis, organización, toma de decisiones, ¿no? Que claro, todo eso, pues, va a definir tal vez tu personalidad, ¿no? Pero básicamente son estas acciones, ¿eh? Podemos, gracias al área prefrontal, analizar, evaluar, ¿no? Organizar, tomar buenas decisiones, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ver entonces el córtex prefrontal con las emociones, ok? Con la parte límbica. Tiene mucho que ver. Porque si supongamos, chicos, esta zona, el sistema límbico, si supongamos esta zona, está muy activa, ¿ok? Si está muy intensa la emoción, ¿qué va a ocurrir? Que va a anular mi córtex prefrontal. Lo anula. ¿Qué significa eso? Que, por lo tanto, no voy a pensar. No puedo pensar. Cuando la emoción es muy intensa, chicos, no pensamos. ¿Ok? Estoy muy molesta, estoy muy enojada, muy, muy enojada. Y estoy tan fastidiada, tan molesta, que quiero hacer daño, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque si uno no controla bien sus emociones, quieres hacer tanto daño, se te puede pasar la mano. Ojo. Y puedes dañar mucho a la persona. Personas que de enojadas han empujado y se han podido caer y han podido morir. ¿No? Personas que estaban muy, muy enojadas o muy celosas incluso, ¿no? O sea, que se desesperaban y mataban a sus parejas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No piensas, chicos. No piensan. No piensan, me voy a ir a la cárcel. No piensan, lo voy a matar. Voy a ser culpable. No piensan. No piensan absolutamente en nada. ¿Ok? Y básicamente puede hacer que tú cometas, ¿no? Algún tipo de, una tragedia, como se dice, ¿no? Las tóxicas. Ojo, que no tanto, no es exclusivo de las tóxicas en sí, ¿eh? Cualquiera que no controle sus emociones, chicos, está así candidato a cometer cualquier locura. Si es que, no piensas. ¿Ok? La idea es que estas emociones no estén tan intensas. O sea, estoy enojada, sí. Tengo que enojarme, ¿no? Algo malo me ha pasado, se han burlado de mí, me han fastidiado. Entonces, está bien que me enoje, ¿ok? Me va a permitir defenderme. Puedo defenderme, hablar, gritarle, ¿no? O sea, llamarle la atención. Me va a permitir eso, pero es un enojo controlado. Del 0 al 10, nosotros los psicólogos siempre estamos midiendo. Del 0 al 10, un enojo 5 o 6, está bien. Me va a permitir que yo me defienda. En ese momento, con un 5 o 6 de activación del sistema límbico, mi cerebro está ok, está funcionando. Porque yo estoy pensando, es más, ¿qué palabras voy a usar para llamarle la atención? Para decirle que no se meta, que quién se ha creído para hablarme de esa manera, que me tiene que hablar bien. También me voy a defender, estoy molesta, pero me puedo defender, ¿ok? Pero si esto ya está demasiado activo, ya estoy tan molesto que estoy pensando y lo quiero matar, lo quiero matar, que estoy molesto. O sea, es ya un enojo que ya desbordó. Acá ya no se está pensando. Y ahí es donde el golpear a una persona se le puede pasar la mano. Bueno, entonces cuando la emoción es muy fuerte, es como que el córtex prefrontal, por un momento, así es, cielo. Tal cual, tal cual. Es más, no solamente el enojo, como justamente dice cielo, cualquier emoción. La alegría. Una alegría demasiado intensa también. Estoy muy feliz, demasiado feliz y todo. No voy a pensar nada. Y me dicen algo, ya, yo ya, sí, a todo, a todo, a todo. No, pasa el momento, pasa la emoción y después es, ¿por qué le dije? Ahí no sé, estaba muy contenta, le acepté, pero no, debí de pensarlo bien. Firmea y no evalúe bien, estaba feliz. Y ya. Mucho miedo tampoco piensas, ¿no? Demasiado miedo, no sabes qué hacer, ¿no? No, huyes, tal vez, ¿no? No, 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 no enfrentas o no solamente eso, como digo, pueden cometer, tomar decisiones muy equivocadas. O sea, nunca se toma una decisión con una emoción tan alta. Ni alegría, ni enojo, ni miedo, ni tristeza, nada, 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 ninguna emoción. ¿Ok? Tan intensa, no. Por lo menos tengo que analizar, tengo que pensar y eso sí me va a permitir, ¿no? Personas, pues, que no han controlado sus emociones, muy celosas, se enojaron demasiado, encontraron algo en el celular y empiezan a enfrentar a sus parejas, ¿no? Entonces, y están muy molestos, muy molestos que solo quieren hacerles daño, ¿no? Lo típico que dicen, pues, si no estás conmigo, no estás con nadie y pueden empezar a golpear y golpear y después se les pasa la mano, ¿no? Y pueden terminar matándolos. No piensan, me voy a ir a la cárcel. No piensan para nada, es la madre de mis hijos. Nada, nada, nada. Y después, ¿qué ocurre? Siguen con tanto temor. No, pasan del enojo luego al miedo. Igual, a un miedo tan intenso que, y ahora, me van a descubrir, ¿no? Me van a meter a la cárcel y ya, hay un miedo, otra vez miedo intenso. Siguen sin pensar, ¿qué hacen? Hasta rompen el teléfono. Así es. Claro, claro que sí, pueden romper el teléfono, golpean a la pared, ¿no? O sea, cuando no controlan mucho las emociones, como les digo, no, no piensan, me voy a mi celular, ¿no? O sea, que lo estoy dañando, pues, ¿dónde consigo otro? No, no piensan en nada. Es el enojo nada más, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando ya hay demasiado miedo también. Siguen cometiendo un error tras error, ¿no? Y quienes quieren ocultar lo que han hecho y han visto ustedes todas las noticias, lo que hace la gente. Los cortan, los entierran debajo, ven cómo, o sea, ya están bien, se dan cuenta, miren cómo no pueden realmente tomar ninguna buena decisión, ¿ok? Entonces, esto es importante, tener en equilibrio estos dos. Lo mismo, chicos, que les puede pasar si es que están en un colegio. Perdón, si es que están en un examen. ¿Qué pasa si tengo demasiado miedo a un examen? ¿Eh? ¿Qué va a pasar si tengo demasiado miedo? Que después de la emoción no se arrepienden de lo que hicieron. Claro. Sí, 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 sí. Lo usual, alguien emocionalmente sano, vamos a decir. Ok, impulsivo. Se desbordó. Cometió un error. Dañó. Golpeó demasiado. No sé. Sí, lo usual es que pasa, baja la emoción, ¿ok? Y recién se activa tu área prefrontal y recién piensas y dices, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Te arrepientes? ¿No querías hacerlo? Lo usual, ¿no? Te viene el sentimiento de culpa, hasta te entregas, ya, ¿qué vas a hacer? Sabes que mereces un castigo. Pero, si no ocurre eso, claro que sí. Ahí estamos hablando ya de otro tipo, de un trastorno, tal vez, ¿no? Puede ser de personalidad. Psicópatas, sí. Claro, los psicópatas no sienten ningún tipo de arrepentimiento. Para nada. Para nada, para nada. Es más, lo calculan desde antes, ¿no? Voy a hacer esto, luego cómo lo voy a sacar, cómo lo voy a hacer. O sea, todo está calculado. Todo está calculado. No es que tuve miedo sin querer, lo golpeé, no sabía, fue en defensa, no sé, y después no supe qué hacer, me asusté. No, 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 no. El psicópatas te planea todo, hasta para que no lo atrapen, ¿no? Sabe cómo, qué va a hacer, cómo va a matar, cómo lo va a sacar, cómo va a desviar la atención, en qué momento va a ir, lo que muchas cosas vemos, ¿no? Y ya no estamos hablando de que se desbordó en su emoción, no. Algo planeado es muy, muy evidente. Así es. No es que se enojó, es muy impulsivo. Mucho cuidado con los impulsivos, eso sí. Quien es impulsivo, como les digo, a tener mucho cuidado porque puede ocurrir eso. Es como una amiga hace tiempo, estaba muy asustada, me dijo para que, mi esposo tiene psicólogo, entonces para que mi esposo lo atienda a su hijo. Porque su hijo, ella me dice que lo fue a recoger de una escuela, ¿no?, de oficiales, encima, y se estaba regresando por la avenida La Marina, y en eso me dice que están tranquilos conversando los dos de qué van a hacer, qué iban a hacer. Ella dice que le estaba contando que de ahí van a ir en la tía tal y todo, y de pronto hay un taxi, mira, el carro estaba yendo y el taxi se le mete, le mete en el taxi, ¿no? Lo que hacen los taxistas. Entonces, entra porque había un pasajero y ahí, y el hijo de mi amiga estaba como que, ¿qué se ha creído este, no?, y ahí el, ¿cómo se dice? El aviso, ¿no?, para que se mueva, que se mueva, que se mueve, grita, que te pasa y todo, y el taxista, por ellos, no es, ¿no?, sube el pasajero incluso, ¿no?, y sigue, sigue igual, ¿no?, o sea, y estaba ya fastidiado, se iba a bajar, incluso dice que su hijo, y ella le decía, ah, ya, déjalo, ¿no?, nada, se sentó, cambió la luz y su hijo empezó a perseguirlo, ¿no?, mi amiga dice que se asustó, su amiga ya mayor, ¿no?, y ella se asustó y me decía, Silvia, me dice, yo lo vi, me dice, sus ojos estaban desorbitados, rojo, él no era mi hijo, me dice, yo me asusté porque él solamente quería, es más, empezó a perseguir lo que quería, meterle el carro, y ella le decía, por favor, no, le iba a dar un ataque, y ella es mayor, ¿no?, se asustó, dice que en el siguiente semáforo, igual él fue, quería meter, ¿qué te has creído?, te voy a matar, te voy a agarrar, dice que con todo un botón de palautas lo perseguía, el taxista se dio cuenta, dice que, mi amiga dice, felizmente, en un cambio de luz giró y se fue, y mi hijo se iba a pasar la luz, pero le ganó, felizmente, me dice, pero, me dice, él en cualquier momento, me dice, se va a matar, o mata a alguien, me dice, o él se mata, así de, me dice, siempre ha sido el fosforito, me dice, él siempre ha sido rápido, se enoja, pero, me dice, nunca pensé que podía hacer eso sin, ni siquiera me dice, pensó en que algo me iba a pasar a mí, que me iba a dar un ataque, o que nos podíamos chocar, nada, nada, me dice, él está mal, me dijo, y quería ayuda para su hijo, porque era muy impulsivo, hicimos una carrera militar, entonces, se dan cuenta, o sea, este es el problema también, ¿qué pasó?, como les digo, área prefrontal para nada, no pensó que mi mamá le va a dar un ataque cardíaco, que puedo chocarme, y puede salir esta herida su mamá, o sea, no pensó, no pensó absolutamente en nada, solo era, acá, el enojo, las ganas de atrapar al taxista, y, pues, golpearlo, 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 o sea, no es ningún asesino el chico, pero miren lo que puede ocurrir, se dan cuenta, el hijo 24, 25 tendría, 24, joven, jovencito, entonces, se dan cuenta, entonces, esto es importante, como les decía, ¿no?, qué tan importante es controlar esto, o lo que les estaba, les estaba diciendo, si uno está muy enojado, chicos, o muy asustado, estábamos al miedo a los exámenes, miren, si tú estás con mucho miedo a fallar, a equivocarte, a, no sé, pensando que tal vez no te vas a acordar las cosas, que es la última oportunidad, que si en esta no entras ya, no sé, tienes que dedicar a otra cosa, si vas con demasiado miedo, no va a estar activo tu área prefrontal, y ustedes para el examen necesitan que esté el área prefrontal activado, se dan cuenta, eso necesitan, o sea, cuando están en el examen, lo que está activo, lo que debería de estar activo es el córtex prefrontal, porque este es el que les permite leer, entender, analizar, deducir y recordar, todo, 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 todo está acá, si estás con miedo, equivocamos, o sea, el cerebro no puede estar activado con el miedo, no puede, por eso es que hay quienes al estar con demasiado miedo, se bloquean y dicen, me olvidé de todo, claro, por un excesivo miedo, entonces no ayudamos, ¿no? ¿En dónde se produce la emoción? En lo que es el sistema límbico, chicos, sí, justamente hablamos de eso, ¿no? El sistema límbico, así, y cómo controlar eso, ¿cómo creen que se podemos controlar, chicos, eso? ¿Cómo creen que puede ayudar, como se dice, a controlar? Ahora vamos a ver, porque justamente vamos a ver el tipo de enfoque que trabaja la Valeria, bueno, ahora vamos a ver, no se preocupen, ahorita llegamos, miren, justamente acá, a ver, cognición y emoción, vamos a ver, chicos, ¿qué creen que viene primero? ¿Viene primero el miedo o viene primero el pensamiento? O sea, cuando yo estoy con miedo, cuando yo estoy con miedo, primero, a ver, ¿me asusto o pienso? Supongamos ahorita, estamos, supongamos ahorita estamos en clase, ¿no? Estamos, yo estoy dictando tranquilo, ustedes están escuchando, y de pronto empieza a haber un terremoto, ¿qué ocurre? Primero pienso o primero me asusto, ¿qué viene primero? Nos asustamos, ¿ok? Me asusto, luego existen, sí, y después pensamos, ya, miren, antiguamente se creía eso, chicos, antes quienes trataban las emociones eran los médicos, entonces, si me asustaba demasiado, o si me enojaba, o me deprimía, quienes lo trataban eran los médicos, porque si primero venía tu emoción, pastillita, y listo, ¿no? Te calmabas, te relajabas, o te alegrabas, y ya, y no. Primero viene el pensamiento, ¿ok? Ahí es donde los psicólogos trabajamos, por eso las emociones. Primero viene el pensamiento, chicos, es más, dependiendo de lo que piensas, tu emoción, o puede elevarse, o puede aminorar, ¿ok? El ejemplo del temblor, por ejemplo, estamos acá dictando, y de pronto empieza a moverse, a moverse, a moverse, ¿qué ocurre? Primero vamos a pensar, es veloz, ¿eh? Ojo, es súper, súper veloz, lo que pasa es que, claro, es tan rápido que no te das cuenta que primero ocurrió eso. Supongamos, algunos se quedan tranquilos, ¿por qué algunos se quedan tranquilitos, ¿no? O sea, esperan que termine de moverse, otros salen disparados, ¿no? Otros lloran, ¿por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué nos diferencian? ¿Por qué algunos se quedan tranquilos? ¿Y qué piensan, entonces? ¿Por qué algunos salen disparados? Así es, Fátima, claro, por eso les digo, ahí tienen que darse cuenta que sí, primero viene el pensamiento, si está moviéndose, ¿no? Y yo digo, ya va a pasar, temblor, sí temblor, ya va a pasar, si yo pienso, ya va a pasar, ya de por sí, mi emoción rápido se cale, así, nada más, y espero justamente que se cae. Si yo pienso, se mueve, se mueve, se mueve, y yo digo, este, es terremoto, miren, ya estoy pensando otra cosa, si yo pienso que es terremoto, no, y me voy a asustar mucho más. Si yo pienso que se va a caer mi casa, se va a caer mi edificio, me asusto más, tal vez me pongo hasta llorar. En mi caso es porque no le veo necesario correr. También, ¿pero qué pensarías? O sea, no, no quiero correr, ¿por qué? Tu casa segura, eso también ayuda, ojo, al pensamiento. Yo digo, mi edificio es antisísmico, o sea, no va a pasar nada, ¿no? Se va a mover, sí, pues no, pero ya, y va a pasar y se cae el techo. Claro, si ya piensas, esto se va a caer, me puedo morir, miren cómo, por eso les digo, quiero que experimenten eso, la forma en la que piensen cómo puede variarse. Lo que tú piensas, cambia automáticamente tu emoción. Me voy a asustar más, oh, ya. Claro, es que justamente eso puede hacer que te asustes más. Así es, chicos. Algo le pasa a mi familia, por eso les digo que todos salgan. Claro, también, sí. Por eso les digo, mira, evalúen eso. Lo que estás pensando es lo que obviamente va a hacer que te asustes más. Se dan cuenta, ¿entendés? Entonces, eso va a ser. Entonces, yo digo, ¿cómo les digo? Miren, yo vivo un edificio, digo, bueno, el edificio es antisísmico y además lo que dicen es que al vivir alto ya no hay forma, un terremoto, ¿para qué voy a bajar? ¿No? O sea, la mitad es más a riesgo mi vida bajando. ¿Qué nos dicen? Colocarnos en zonas, ¿no? Mucho más seguras en estos lugares. Listo. Pensar, ya va a pasar, me cae. Pero yo pienso, me voy a morir, se va a morir mi familia, salgamos todos, ¿no? Nos vamos a desesperar mucho más. Sí, claro, si digo, pucha, mi casa no aguanta un terremoto. Me voy a asustar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se muevan, tengo que salir. Pero porque ya tengo ese pensamiento, sí o sí salgo corriendo. Quienes no, quienes piensan, no, mi casa es segura, ¿no? O sea, me quedo acá nomás o me pongo en la viga, ¿no? Donde son las seguras, listo, y me quedo, tal vez, mi miedo baja. ¿Se dan cuenta? Todo es el pensamiento, chicos. Todo depende justamente, así es. Por eso es que les decía, ¿cómo voy a controlar entonces mis emociones? Lo que me preguntaba más arriba. Nosotros por eso ahí entramos a ver tu pensamiento. La emoción no la vamos a tocar. Lo que vamos a trabajar son los pensamientos. Trabajamos tus pensamientos y automáticamente baja la emoción. Eso es lo que se hace, ¿ok? Entonces, vemos, viene un estímulo. Después del estímulo, ya sabemos, ¿qué viene? Pensamiento. Esto es valoración cognitiva. Pensamiento. Y después recién viene la emoción, chicos, ¿ok? Antes se creía que estímulo, emoción. Y no, 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 no. Es estímulo, pensamiento y emoción. Por eso es que acá, nosotros con qué trabajamos, trabajamos con esto. Si trabajamos esto, si hacemos que sean pensamientos más coherentes, más razonables, no pensamientos catastróficos, hace que automáticamente la emoción caiga. ¿No? Entonces, vamos a ver dos teorías. Sachter y Lázaros nos hablan de esto. Sachter habla, pues, que la percepción de un estímulo, supongamos un asalto, nosotros evaluamos dos cosas primero. Mi valoración fisiológica, o sea, cómo está mi cuerpo y mis pensamientos, mi valoración cognitiva. Evaluamos dos cosas, acuérdense. Sachter habla de evaluación primaria y secundaria. En la primaria es tu cuerpo, ¿no? Entonces, ante un estímulo, ya de por sí, si estoy viendo, me va a robar, me va a robar, me está saltando, me va a robar, mi corazón automáticamente va a empezar a latir mucho más, ¿no? Y me doy cuenta y evalúo también mi cuerpo, ¿no? Estoy transpirando, estoy sudando, ¿no? O no tengo fuerzas ni para correr, no sé. Entonces, evalúo estos dos y luego viene mi emoción, miedo, miedo intenso todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice Sachter. Ahora, Lázaros también. Lázaros habla, viene un estímulo, viene evaluación primaria, ¿qué cosa voy a evaluar? Primero voy a evaluar la situación, ¿me beneficia o me perjudica? Luego, evaluación secundaria. Puedo afrontar esta situación y luego recién viene la emoción, ¿no? Se trabaja básicamente en estas dos horas. La emoción podría bajar. Entonces, bueno, el ejemplo que les colocan acá, el examen. El estímulo es el examen. Evaluación primaria, esta situación, ¿me beneficia o me perjudica? No, el examen, lo que dicen, ¿no? Que es el examen más difícil del mundo, dicen, lo evalúan. No, es el más difícil, ¿no? Pero es difícil, obviamente. Bueno, no es un examen facilito, no es, ¿ok? Entonces, pero pensar de esa manera, ¿me beneficia o me perjudica? Tengo que evaluar también eso, ¿no? O sea, ¿qué me sirve pensar? Es el más difícil del mundo, no voy a poder. Y luego, bueno, si lo voy a poder afrontar o no. ¿Cómo creo yo que lo voy a poder afrontar? Pensar, pues, que no voy a poder resolverlo, que no voy a poder ingresar, ¿no? Que no estudio lo suficiente, va a ser que tenga más miedo todavía, ¿ok? Entonces, lo ideal es sí, saber, evaluación primaria, la situación real. ¿Es un examen difícil? Sí. Pero si he estudiado, ¿qué va a pasar? Voy a responderlo. He estudiado, voy a responder las preguntas, ¿no? Entonces, el quien estudia ingresa, chicos. Entonces, tengo que estudiar lo suficiente para ingresar, o sea, y tengo que saber que puedo ser capaz de afrontar eso, que soy inteligente, ¿no? Que lo que yo me propongo, lo logro si me esfuerzo. Y luego puede mi emoción ya bajar, a mi horario. Ya no tengo tanto miedo. Por lo tanto, voy a poder pensar, voy a poder utilizar mis conocimientos. Otro simulacro más. Ah, ya. Claro, los simulacros también te ayudan, ¿no? O sea, poder evaluar de esa manera, ¿no? Entonces, estas son las dos teorías que justamente nos hablan de eso, ¿no? O sea, cómo controlar básicamente. O sea, si estoy en el examen, pensar que voy a, que está difícil, supongamos, o ante un error. Hay quienes, por ejemplo, van tranquilos ya y fallan, ¿no? Empiezan a fallar y ya se asustan. Ahí tienen que evaluar también, ¿no? O sea, ¿qué estás pensando? ¿Por qué te estás asustando, no? Entonces, tal vez, pues, algunos piensan un error y dicen, ya no voy a ingresar, ya no voy a ingresar, ¿no? Ya estoy fallando, no sé, pues, muchas preguntas. Y ya de por sí, ya tu miedo puede crecer mucho más, ¿no? La idea es controlar esos pensamientos, ¿no? La verdad es que quien, cuando ingresan, no es que tengan cero fallas, ¿no? O sea, se ingresa y obviamente hay errores. Entonces, no puedo yo definir que un error, ¿no? O sea, dos errores ya no voy a ingresar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tranquilizarme, calmarme y tratar de leer bien. Si he estudiado, tengo que entender bien. No sé quién es, no, pero yo me acordaba de esto y no. Cálmate, vuelve a leer la pregunta, ¿no? O déjala, pasa, 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 luego regresas, tranquilo, vuelves a leer la pregunta, tranquilo, y lo vas a entender, ¿no? O sea, uno tiene que saber, pues, les digo, qué decirse en ese momento, ¿no? Evaluar justamente eso, mis pensamientos, qué estoy pensando, ¿no? Cuando les dicen a veces, 30 minutos, 30 minutos y peor todavía, ¿no? Guau, se asustan más todavía, ¿no? Y ya no pueden, dice, resolver. Y no, 30 minutos, o sea, es como que 30 minutos, ¿qué estás pensando para que te asustes? Ya no tengo tiempo. Y no es real. En 30 minutos puedo responder un montón de preguntas, ¿no? Entonces, tengo que, por eso les digo, ahí evaluar bien esos pensamientos, ¿no? No es que 30 minutos, ya no hay tiempo, ya no ingresé. 30 minutos me alcanza para responder muchas preguntas, ¿no? Entonces, tengo que, justamente eso, empezar a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Apurarme un poco más. Eso sí, de lo que te asustaba. Vuelves a leer y era fácil. Así es. Claro, y no les ha pasado que terminan y después, mire, con toda la ansiedad que pueden estar, y después sales y en tu casa vuelves a leer y tal vez, mira, con mayor tranquilidad, ya no funcionando sistema límbico, ya área prefrontal y empiezas y ya está. Habían preguntas que dejaste y que tal vez te las sabías. ¿Por qué? Porque ya el área prefrontal está funcionando mejor, ¿no? Entonces, así es. Vamos a ver, bueno, esto ya les estaba adelantando también, la expresión de las emociones. Darwin justamente hablaba de la supervivencia del individuo, ¿no? Le hablaba en función a que las emociones son buenas, nos ayudan a preservar la especie, ¿no? El miedo que siente el venado al ver a un león es bueno, hace que escape, hace que huye. Entonces, todas las emociones son buenas, ¿ok? Habló de la universalidad del lenguaje facial y corporal, ¿no? O sea, como se dice, miren acá las emociones y los rostros en personas y en animales y tienen las mismas expresiones, ¿no? Es el lenguaje corporal, o sea, alegría sí o sí, carita feliz. De el monito igual, ¿no? En el enojo, ¿no? Como se tiende a poner mucho más, los animalitos arrugan un poco más la nariz, ¿no? Nosotros arrugamos lo que es la frente, entonces, tiende a ocurrir todo eso, ¿no? Bueno, Ekman habló de la investigación transcultural de las emociones en función a las expresiones faciales, ¿no? En todas las culturas, obviamente, por eso es que se habla que las emociones son universales. Todas las culturas tienen esa misma expresión, ¿no? Expresiones faciales, la alegría, ¿no? Estamos hablando cuando la comisura se eleva, en la tristeza baja, ¿no? De nuestros ojos, la comisura de nuestros ojos y de nuestra POC. Vamos a ver tipos de emociones. Primarias y básicas. Las primarias, ya hemos estado hablando de ellas. Alegría, tristeza, miedo, enojo, asco y sorpresa. Son las emociones básicas, ¿no? Son instintivas, presentes en todas las culturas también, ¿no? Están asociadas a la expresión facial, ¿no? Que ya hemos descrito también y varían según la intensidad. Estas son las primarias, las que van a salir, como se dice, al inicio. Hay también las emociones sociales, ¿ok? Las secundarias o sociales tienen que ver más con la interacción de otras personas, ¿no? En este caso, pues se vivencia más en relaciones sociales, o sea, cuando estoy con otras personas interactuando. En algunas culturas, no es como las básicas que se ven todas, ¿no? Acá es diferente, ¿eh? Según las culturas hay más emociones, ¿no? Es diferente. Acá somos, se dice que somos mucho más celosos, ¿no? O sea, en otros países terminaron y ya, ¿no? Y después se lleva bien con la ex y luego salen incluso, ¿no? Y el papá sale con, viene al cumpleaños con su esposa, ¿no? Y la mamá ya está con su nuevo esposo y el cumpleaños del hijito. Y todo es como que mucho más, ¿no? Normal, habitual en otros países. Acá es diferente. Por eso que se dice que es cultural, ¿no? Eso no lo toleran mucho, ¿no? No hay forma que el papá vaya con su esposa, ¿no? Al cumpleaños de la hijita que están ya separados, ¿no? Entonces, por eso que se dice que eso es cultural. La vergüenza. ¿Cuándo experimentamos vergüenza? Cuando en ocasiones no hemos cumplido, pues, los estándares, ¿no? Entonces, sentimos, pues, que hemos actuado de una manera diferente o inferior, ¿no? Entonces, ahí experimentamos vergüenza. Los celos se experimentan más cuando, supuestamente, tenemos una posición referente a una persona. Y cuando vemos que esa posición está en peligro, ¿no? Sentimos que nuestro lugar está en peligro. Ahí se experimenta celos, ¿no? El amor, bueno, estamos hablando, pues, acá. Es un sentimiento de compartir, ¿no? Este afecto con otra persona. La culpa. La culpa, como les digo, también, ¿no? O sea, se dice que tiene que durar máximo, pues, cinco minutos y ya. Para poder saber el error que hemos podido cometer, ¿no? La envidia la experimentamos cuando comparamos nuestra situación y la situación de otra persona. Y nuestra situación está en desventaja, ¿no? Mi casita y no sé, una mansión. Entonces, evalúo y tal vez puedo sentir un poco de envidia, ¿no? Pero, bueno, como les digo, todas las emociones no son malas. La idea, pero si ya es un tipo de emoción muy intenso, donde yo ya deseo el mal de otra persona, ahí está mal, ¿no? Y el orgullo, pues, tiene que ver con esta alegría intensa que vamos a experimentar al poder cumplir nuestros objetivos. ¿Ok? Líticos, ya tengo. Estamos terminando. Bueno, estos días hemos hablado justamente de cómo controlar en función, cuando estábamos hablando de cómo controlar las emociones, ¿no? Bueno, para poder regular, se dice, pues, que tenemos que adaptarnos, dominar nuestras emociones. La confiabilidad de ser coherente entre lo que dices, lo que haces y cómo te sientes, ¿no? Innovación, prestar a buenas, estar abierto a ideas nuevas, ¿no? Y escrupulosidad, o sea, hay que ser responsable con nuestras emociones, ¿no? A eso se refiere el bienestar emocional. Les doy rápidamente las claves, ya, chicos. 1, C, 2, C y 3, D. ¿Ok? Listo, chicos. Los veo en la siguiente clase. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.